Renuncia, desconectenos. Desconectenos, no nos van a callar. No nos van a asistenciar. No nos van a asistenciar. Se muertosismo, ruedas, congruentes. Conectemos Canada, oh dos o menos de la noche, tuşallah tu hijo instala, grupo y el campo de sueños adultos. Que renuncie, que renuncie, que de la calle que renuncie. Fuera corrupta. Pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido. No es indignante que una corrupta esté dando clases. Ustedes tienen el derecho a manifestarse. No permiten eso. No permiten eso. No es indignante que una corrupta esté dando clases. Pueblo unido jamás. Por favor, respeten las clases jóvenes. Pueblo unido jamás. Si quieren manifestar, manifiesten mañana. Respeten. Si quieren manifestar... Manifiesten mañana, pero ahorita no es la derecha. No es la derecha. Recuerden que... ...de la misión del libre pensamiento y la libre manifestación. Sin ofender a los demás. La clase... Es nuestra clase. Es nuestra clase. Respeten. Yo sé que tenés... ...es la clase. Es el país. Es el país. Es el país. Pero todo es un momento, compañeros. Es que ese es el momento. Sino cuando... No es el momento. 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 No reciban el curso con la licenciada. Pero respétenos. No es el momento. Mañana van a tener su espacio, jóvenes. Mañana pueden gritar, maltratar, lo que quieran hacer. Pero es parte de un derecho que todos tenemos. Sin diferencia. Sin diferencia también es corrupción. Sin diferencia también es corrupción. No. No es el derecho. 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 No es el derecho.